Hola, buenas, no sé si noches o días, yo soy Manuel Nieto, director, productor, guionista y algunas otras cosas más de la película El empleado y El patrón. Esta película es una coproducción entre Uruguay, Brasil, Francia y Argentina. Es una coproducción oficial entre los cuatro países, o sea que es Argentina también. De aquel lado está Pasto con Bárbara Francisco y está Murillo Cine con Sassi, Salim y Georgina. Y otros amigos que vinieron a la película Cruzando el Charco, Cato Vildosola, Guillermo Pico, y Lucía Gasconi que hizo el vestuario. Así que con mucho gusto estoy acá presentando la peli, ojalá la disfruten y después de que la vean voy a estar acá para una entrevista ahí con Frank, como un Q&A virtual. Así que también los invito a que nos escuchen si quieren chusmear algo de atrás de la película. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias por ver el video.